Ya ha pasado casi un año y sigo pensando en ti Los recuerdos en la cama no se alejan de mí Tu mamá me pregunta que cómo me va Yo le digo que voy bien aunque no sea verdad Y es que a veces me dan celos pero otras me da igual Sé que tú me has olvidado y eso duele en verdad Este cuento que creamos ha llegado a su fin Pero no podía irme sin llegarte a decir Que te echo de menos Y no sabes por cuánto tiempo Te esperé y despierto Voy a dejarte claro que me muero por ti Para mí locura eres el remedio baby lo siento Sigo sin poder dormir sin tus besos y me arrepiento Pero ver que estar aquí va a ser un tormento Y hoy te digo que para mí locura eres el remedio baby lo siento Hace tiempo que no sé cómo te irá todo No eres la misma cuando me miras de otro modo Tienes todos mis mensajes sin contestar Se encendió la luz y me vi solo ¿Dónde está la luz y me arrepiento? ¿Dónde estará el amor que nos dimos? Tú y yo en el sofá y me arrepiento Tú y yo en el sofá dando los mimos Y hoy te echo de menos 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 Baby lo siento, baby lo siento, baby yo siento Porque te echo de menos y no sabes por cuánto tiempo Te esperé, despierto, voy a dejarte claro que me muero por ti Ay, mi locura, la niña es locura, la niña es locura, la niña es locura Lo siento, ay, si no, sin poder dormir sin tus besos encima del viento Pero ven que estoy aquí, va a ser un tormento, ay, ahora te digo que Ay, mi locura, la niña es locura, la niña es locura, la niña es locura Ay, mi locura, la niña es 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 locura,